Y la ciudad de las 33 iglesias concitó la atención de gran cantidad de turistas nacionales y extranjeros quienes se sumaron a las distintas actividades religiosas. Las celebraciones por semana Santana y Acucho se caracterizan por su fervor y gran respuesta de turistas nacionales y extranjeros. Durante las distintas actividades, las instituciones particulares y estatales se sumaron a los preparativos mediante la preparación de alfombras de flores para el recorrido procesional de las imágenes de Jesús de Nazaret y la Virgen Dolorosa. En tanto, durante el día, los visitantes participaron de las ferias tradicionales, agropecuarias y artesanales. Asimismo, pudieron recorrer las distintas iglesias con que cuenta Acucho.